Música Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy por grabar mi primera escena musical de esta canción si tú te vas y en inglés My Stupid Heart. Espero que me sigan, que disfruten todo esto, todo este backstage que sé que les gusta mucho. Mirá, justo me están por llamar. No está armado esto, no está armado. Estamos listos. Música Problemas de mujeres, ¿vieron? Cómo somos. Olvidé al Joy, se me salió volando. Hola, soy Vito Basso. Acá mi personaje que tengo es ser más o menos la pareja de Tini. Me enamoro perdidamente de ella, después medio como que no la quiero más y después cuando la pierdo me vuelvo a enterar de que estoy realmente enamorado. Acá estuvimos ahí jugando un poco con la tinta. Me mojaron entero. Una escena parecida a la de Tarzán en la lluvia, pero un poco dramática. Y ahora me toca pintar. Vamos a ver qué tan buena mano tengo. Aunque no lo crean, vamos a una lluvia negra de tinta sobre Tini. Así que son 20 segundos del video, es un cachito muy chiquitito. Es muy poderoso porque va a tener mucho impacto visual. Me voy a manchar toda, va a llover. Es el momento en donde está por explotar la canción y de verdad está por explotar todo lo que se viene mostrando. Bueno, fue la primer toma con la lluvia negra, maquillaje y el pelo se desesperó un poco. Porque ustedes lo vieron. Lo más importante es que está quedando increíble. Perdón, perdoname que te llené de tinta negra. ¿Me perdonás? Lo voy a previsar. ¡Corte! Sí, la... Ahora vamos a grabar la primera escena con Vito. Bueno, de lo que bastante trata es la relación que quiero contar en este videoclip. Un poco enfermizo, un poco intoxica. Él no le demuestra nada a ella y ella le demuestra todo su cariño. Es como que todavía son novios hay una onda. ¡Acción! ¡Mirala! Estamos por hacer un ensayo de la escena más importante si podría seguir este videoclip. ¡Acción! Ella realmente se da cuenta que está con una persona que no la hace bien. La pelea más fuerte. ¡Esto ya! ¡Estoy re loca! ¡Perfecta la pintería! ¡Miren! En realidad es todo ficticio, chicos. Yo estoy bien. No es que estoy mal. ¡Reventa! Me acabo de despertar, dormí un ratito. Estaba muy cansada. Voy a filmar el subte de Buenos Aires, Argentina. Bueno, contémosle a la gente qué hora es. Cerca de las seis. De las seis de la mañana. Y arrancamos a filmar muy temprano también. Sí. Pero mañana nos espera un día muy largo. Hoy es el segundo día de rodaje y estamos en un depósito de containers. Un lugar como medio mágico que lo que quería retratar un poco es esta especie de lugar oculto o especial en donde él la llevó alguna vez a ella. Vamos a hacer un flashback a nuestros grandes momentos, a nuestros momentos lindos que cuando manejábamos el auto antiguo. Una vez más. Hace trío y estamos en verano. Esta es la parte que más me gusta del videoclip. Es la segunda toma, ya estoy un poco mojada. Lluvia, containers, banda, tema puro rock. El tercer videoclip, como está lista, aprender a manejar en cambios. Porque no se habían dicho, no, va a ser automático, va a ser automático. No, es con cambios el auto. Esto va a ser como una arrancadita así y el auto va queriendo. Así que vamos a practicar una escena con otro desafío. Vamos terminando, eh. Esto va queriendo, va queriendo y va quedando espectacular. Quedó increíble. Una de las mejores clips que hice. Seis y media de la mañana, no puedo más del cansancio. Así que me voy a desmaquillar, sacarme todo. Y espero que lo hayan pasado increíble. Y que disfruten mucho del videoclip si yo te va así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!